muy buenas a todos familia que tal estáis bienvenidos al canal bienvenidos a otro capítulo de bloodbord y por fin estamos en game hearts y nada me apetece sinceramente explorar esta zona porque encontraremos lo que es el pacto de los invasores y podremos hacer hacer ya cositas chulas bueno pues nada vamos a ir avanzando ya sabía yo que me ibas a atacar por la espalda ala 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 salvaje estoy muerto y esta bestialidad de daño no guatío muerto adiós venga vale no les puedo estunear por lo que ya es un combate perdido y si son dos no les puedes esquivar porque tienen doble set de movimientos bueno ya que estamos en la pantalla de carga me puedo esplayar gracias como siempre por vuestro tiempo gracias por estar apoyando el vídeo y nada estamos aquí pasándolo en grande con nuestros amiguitos que tienen estabilidad hoy es supuestamente muerto aquí no no he muerto aquí apenas se ve la mancha de sangre donde esté la mancha verde que se quite lo contrario tío me parece un paso atrás el tema de la marca bueno tú ven uno sí creo no no te hace nada el rayo tampoco vale te has quedado bogeado vale perfecto perfecto ahora muérete ya estos bichos están muy chetos vale 2 vale por the class por the class castigamos castigamos fuera que ascazo que ascazo que ascazo que ascazo vale cuidado con que no nos vengan por detrás que este juego es muy perro en esas cosas dime que te quedas bogeado también como tu compi vale vale perfecto aprovecha el entorno y gratos son bastante vulnerables cuando les pegas en las cosas en el huevo que tiene vale bien vale bruma soporífera aquí no hay nada más ya sabéis que la bruma soporífera sirve para que los enemigos no se curen bueno para los enemigos los npcs o usen viales de sangre ufa jake no hemos llegado ¿vienes tu solo? vale no tengas mala leche no tengas mala leche vale muérete no me la juego toma y doble gasto de balas es por el maldito por la maldita memoria del juego tío cuando pulsas el botón no no te pega ese combo y te quedas en el sitio a ver disculpadme familia que esta pero tío bueno que te follen que te follen pero que te follen tío que te follen ya coño pesado mira ven ven aquí estoy aquí ven voy a tomar por culo las balas pero me he quedado muy a gusto hostia mirad ese bicharraco está más gordo que todos tú que no ah es igual tío que ascazo que ascazos de bichos son muy desagradables que son muy desagradables vale brumas o porífera toquisqui habrán npcs que se cure hombre si nos lo dan es por algo vale y estamos en el castillete donde conseguimos conocimiento el loco hostia vale 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 no me he acordado de vosotras señoras bueno vas tu primero vale se van volviendo como sombras vale tu que venga fuera aquí estaba la rey rey clashen yo no se como se llama mi arma no lo llamo el estoque escucho bichas llorar y como no tengo balas pues mira me pongo la antorcha y así vemos un poquito más que cojones pero que cojones bueno bueno conocimiento loco vale 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 perfecto ha caído vial de sangre bueno enemigos sencillitos de momento con mucha vida vamos a probar con otra arma no uepa venga esto que esto que esto que estocada 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 y fuera joder esta parte se me está haciendo un paseo dos tres ahí te caes bloque de piedra sangre ahora la verdad que no me hace falta mejorar ningún arma a más nueve aunque bueno no descarto en un futuro mejorarlo y tú que pareces distinta pareces más blanquita bueno los ecos ecos son bueno no 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 las dejamos ni moverse tío esta arma está rota tío vale vale ya está hostia aquí hay una orgía de ellas grandes eh se va a romper el arma al final y aquí si mal no recuerdo esta la armadura que quiero usar ya 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 veis ahora sí bien vale balas de mercurio parece que en este cofre vestido noble mirad que guapo está morfeo mirad que elegancia ala ya está fashion souls fashion plot vale y por aquí ya no me sé nada más del camino ya por aquí en mi partida anterior me quedé y dije vamos a empezar una nueva ok id siempre enfocando R3 R3 importantísimo segmentos gemelos vale que me vas a hacer que me vas a hacer no en serio quitan vida eh que no te agarren eh que no te agarren vale vale gargola asquerosa venga fuera mhm ok hostia puta no tío suéltame 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 ya suéltame ya suéltame ya suéltame ya vale vale es un cazador no no anda tan rápido lleva nuestra arma no anda hostia pobrecito si lleva nuestra arma anda curioso vale vial de sangre por aquí no nos dejamos nada más por aquí no nos dejamos nada más mirad dos hostia pero que daño venga vale la antorcha te hace daño joder atuendo ejecutor guantes ejecutor pantalones ejecutor a ver atuendo ejecutor atuendo de la banda de ejecutores lideradas por el mártir logarios posteriormente sirvió de base para toda la iglesia con su chal santo drapeado como dijo el gran logarios las buenas acciones no siempre son sabias y las malas estúpidas de todas formas intentaremos ser siempre buenos esta es la túnica de alfred me parece no bueno pues nada mal no a ver si dicen algo más las otras partes eso también el maestro logarios acordaos vale pues nada hostia está está infestado y esto o luego nos podemos volver a meter así que vale perfecto pues ya tenemos el primer atajo abierto voy a parar aquí la grabación y enseguida le damos bueno familia pues aquí seguimos a ver qué tal se nos da esta parte vale vale registro sangre vil esto me interesa archivo de piel roja de los sangre vil fieles a la aliancia de analis reina sangre vil en el castillo de king horse desde hace siglo se mantiene un registro de los sangre vil cazadores sanguinarios que buscan los restos de sangre de sus presas de uso exclusivo online vale obteniendo información dead berries o fanta the gentleman oye aquí primero tendría que estar mi coleguita de la striker que es un sangre vil capullín a ver a ver bueno curioso algún día estaremos de los primeros no jaja vale venga bla 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 me he subido un nivel la estamina ya tenemos a 22 22 para spamear más rápido más veces vale he escuchado como una especie de grito más más siniestro 12 river subjuntó e 23 22 venga loco es es ha uPS 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 Ups, ups, ups Están cabreadas Alguien me está disparando algo y no sé de dónde Joder, ahora como puede ser invisible, ¿sabes? Tío, me está cabre Hijo de perra Hijo de perra, hijo de perra, hijo de perra Te mola la cerbatana, ¿eh? Hijo de perra Venga, muérete, 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 muérete Joder, que hay otra Venga Vale Ya estamos Ah, mira, un cofre Un cofre, un cofre, un cofre Curioso que te hagan interactuar con el escenario Evelyn Evelyn Una pistola especial que usaban los caballeros de Kenhars La Evelyn emplea La Evelyn, la Evelyn, ¿sabes? Emplea balas de mercurio como cualquier plasma de fuego Pero la visión de Kenharn depende más de la viveza de sangre Los caballeros de Kenharn adoraron las Evelyn Bautizadas en honor a una mujer y agraciadas con un diseño inclinado Escalado Escalado a B Uh, a B A ver Disparo una bala de mercurio Puede ser más interesante que la nuestra Tendré que mejorarla Me gusta Me gusta, me gusta Posiblemente sea mejor que la que tengamos Vale, y ahora vamos a subir por aquí Están disparando algo Mira, ahí estás, hijo de perra Vale, uno menos Me dijo Matt que mirase el tema de las ventanas de Kenhars Que habría algo ¿Qué cojones? Joder, son tres Vale Perfecto, y recuperamos vida Vale Y al de sangre ¿Dónde está el hijo de perra este? Ven, ven aquí, ven Muérete ya Coño Cansino Mirad Esto creo que es lo que me dijo Matt Creo Estoy escuchando llorar a guarras de estas Y de momento ¿Por de atrás? No Paga fantas Bloque de piedra de sangre Vale Vale, por aquí no podemos pasar Vía el de sangre Y nosotros vinimos de por allí arriba No podemos subir Por ahora O por lo menos no veo Joder, pero es que entonces hay que ir por ahí Sí o sí Vale Vale, balas de mercurio Por aquí Vale Acaba con él Que te viene otro Rápido Vale Vale Bueno, si sigues por ahí te mueres Pero es que Joder Joder Puedes ir por ahí Por el otro lado Si es que no sé, tío Hay millones de caminos Esto desespera Vale Vale Está de nuevo petado De tías de estas Hostia puta Uff Vaya Backstab me ha metido No Muévete 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 Las frames Sufren ¿Qué cojones? Tiene la cabeza Arrancada No Muévete 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 Que siniestro, tío Que tienen la maldita cabeza arrancada Ay, los cojones Vas a chillar ¿Tú qué? Sí Parece que te haya hecho algo Malo la silla Mujer Vale Otra vez Interacción con el escenario Por lo que veo Bueno Primero es lo primero Cofre ¿Qué contienes para mí? Guantes de ejecutor Joder Estoy yo un poco tonto hoy Guantes de ejecutor ¿No? Convoca espíritus Heracundos Tres balas de mercurio Vente S De arcano ¿Sabes? Vente de arcano Uno de los tesoros secretos ocultos de Kenjo Los guantes de un ejecutor de un país lejanos Transmitidos de padre a hijo Entre ejecutores Estos guantes sirven para invocar a los espíritus y heracundos del pasado a empaparlos de sangre Se dice que los nobles disfrutaban a rabiar con las danzas de estos espíritus vengativos Lo siento, no lo podemos usar No tenemos build arcana Vale, y aquí hay otro cofrecillo Atuendo de caballero, guante de caballero Vale Atuendo de caballero Atuendo de caballero de Kenjars Una majestuosa pieza adornada con trabajada orfebrería de oro El estilo de Kenjars mezcla nostalgia y pomposidad Se enorgullece incluso de los cadáveres de las bestias que dejan a su paso Confiadas en que permanecerán con ejemplos de arte decadente Hombre, guantes de caballero Guantes de caballero, vale Hombre, está chulo Vamos a ir a una fiesta elegante Vale, y supongo que habrá que hacer lo que yo me temía Vamos a ver si llegamos a un checkpoint Porque he parado la grabación aquí Y no he querido darle mucha más caña Vale Vamos a fiarnos por una vez Muérete Se me ha puesto los huevos de corbata Vale Nos han dado Un montón de estas No tiene más sentido Ok, por aquí vamos a meternos Hostia, que guapo va Morfeo No me fío ni un pelo ¿Dónde estamos? ¿Aquí es el atajo? Esto me recuerda mucho a los archivos del duque, tío Vale, y ya podemos No Subir arriba, no Subir por la escalera Anda, amigo Anda, anda, anda Gema sangrienta templada Muy bien Ojo, ojo, ojo Ojo con las esquinas No Vale, más bloque No hay nada No hay nada Esto me recuerda a Ariamis Y esto me recuerda a una emboscada Hubo un jefe en los tejados Hostia puta Hostia puta Hostia puta 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 madre que te parió Guau Peluca de caballero Peluca de caballero Hostia, venga Vamos ¿Vale? Fragmentos gemelos Peluca de caballero Porfeo Porfeo Adorno apreciado por los caballeros de Kenhardt Parece una coleta de pelo canoso Hostia, chaval Vale Vale Por aquí nada Uff Vale Sangre frío semejante Hostia, más arriba Estamos subiendo a la cima Del mundo Tío Ok Marca del cazador Inrépito Inrépido O inrépito Es que no Sete No sé ya ni hablar Y estoy ahora mismo Nerviosete Porque Habrá un boss Y esta partida Se está yendo de madre Bueno, esto es un jefe Clarísimo Venga Lo sabía, tío Es que lo sabía Cierre No Mierda, tío Si está cascado, pero Martín Logarius Vale No Son como Granizo oscuro Vale Vale Lo tiramos Ni de coña No No Buah, vaya combo Ok No Joder 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 Hijo de puta, tío Hijo de puta te tenía Me cago en... Por las putas balas, tío Por las putas balas Por venir aquí sin balas, tío Pasa eso ¡Ah, qué rabia! Venga, primero Joder Joder Puta madre muera que ya anda patético tío el mártir logarios no martín logarios sabes venga hay 55.000 y ahora qué archipiedra recuerda objeto especial o me parece que tendremos que volver aquí antes de que eso nos haga algo corona de las ilusiones es un objeto uno de los preciados secretos de kenjar se dice que la corona del antiguo rey revela ilusiones y expone un espacio un espejismo que oculta un secreto por ello logarios se puso la corona por voluntad propia decidió impedir que algún alma se topase con el vil secreto que visión estuvo sentado con serenidad en su nuevo morfeo Otra parte del castillo de Cainhearts Que ya exploraremos en el siguiente vídeo Familia Espero que os haya gustado Y nada La verdad que un jefe sencillito Me molestó que me matase Porque es que no me quedaban balas para hacerle el parry En la primera pelea Y nada, pues esto ha sido todo Espero que lo hayáis disfrutado Que os haya sido de utilidad Un jefecito muy facilillo Cuando levanta la guadaña podéis spamear el botón de disparo Y normalmente se lo suele tragar Así que nada Un poquito más Las magias la verdad que Esquivando o rodando No te pega No sé por qué No son como del Dark 2 O del Dark 1 Y nada Espero que os haya sido de utilidad Que os haya servido Y para la siguiente parte El segundo castillo de Cainhearts Muchas gracias por vuestro tiempo Like favorito de este custode Y like en caso contrario Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós familia Cuidaos Hasta la próxima Y nos vemos en el próximo vídeo